Muy buenas a todos, aquí estamos con Cat Café Manager Me ha parecido un juego bastante curioso Pero, bueno, a ver, normalmente juegos así, rollo Monta de una cafetería y cosas de historia de esas No suelo subir mucho, porque, bueno, requiere mucho tiempo al final Es muy repetitivo la cosa Y al final, bueno, pues a ser tan repetitivo y todo lo mismo Me termina aburriendo, ¿no? Pero en este en concreto me avisaron de que era un poco diferente Le he estado echando un vistacillo Y sí que es verdad que se puede automatizar mucho el tema de llevar tu propia cafetería Y luego tienen el tema de los gatitos Y, bueno, hay que ir haciendo diversas historias En las cuales, pues parece bastante más entretenidillo, ¿no? Así que vamos a darle un try Yo creo que dos, tres capitulillos subiré seguro Y luego ya dependerá de vosotros De si os guste o no, pues el que siga subiendo, ¿no? Así que vamos a empezar una nueva partidita Hay gatitos lindos Hay cosas curiosas Cosas entretenidas Y cosas que nunca os esperareis Acabo de hacer un largo viaje desde la ciudad hasta Caterwallway Es un pequeño pueblecito alejado del ajetreado de la ciudad Vale, se ve bien el este no tapo nada, ¿no? Perfecto, vale Apenas recuerdas el pueblo No te lo tomes a mal Solo eras un bebé Nos fuimos de este pueblo cuando éramos un bebé Mamá siempre echaba de menos este lugar O papá me dijo lo bonito que era Papá me dijo lo bonito que era La abuelita se quedó cuando os fuisteis Solo ahora entiendes por qué Vale, resulta que tenía un negocio ¡Oh! El negocio secreto de la abuela ¡Ah! ¿Venderían drogas? ¡Ah! Aquí estás ¿No tenía que haber un edificio por aquí? Tú sabrás Yo soy nuevo en la ciudad, colega Un tipo grandote deambula torpemente por el terreno Tiene las manos ajadas Y una mirada sonriente Aquí le tenemos ¡Eh, eh, eh! Es Bonner ¿Esto debería estar aquí? O sea, ¿tú deberías estar aquí? ¿Aquí dónde? Explícame algo, señor Mi abuela me escribió para que viniera ¡Uy! ¿Nain es tu abuelita? Debería haberlo sabido Perdona si te he asustado ¡Ahora sí que es sonriente! ¡Qué grande eres, viejete! Me llamo Bonner Que no, Boomer Cuidado ahí, ¿eh? Yo era muy antiguo en todo... Ok, se podía llamar de dos formas Yo era muy amiguito Bueno, mi amigo de tu abuelita ¿Cómo de amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le pasó a mi abuelo? ¿Qué hiciste con él, bandido? Aunque ella prefería a los gatos ¡Ay, bandido! Profilio, diálogo ¿Cómo te llamas? Deja que te vea bien Me llamo Rizado A ver ese estilo de pelo Me llamo Kitten ¿Tu nombre? Mi nombre es... Mike Vale, dejámoslo ahí Pelo Rizado Vale, esto es media melena Tenemos pelo afro Tenemos el rizadito Tenemos el despuntado Y tenemos el atado Vamos a ponernos un despuntado Todo loco ¿Color de pelo gris? No, hombre, no Un color de pelo... Venga, verde Y color de piel... Algo intermedio No, no, no Me pongo un blanco nuclear de esto Para hacer un zombi, loco ¡Eh! Venga, ahí, un intermedio De que me he ido Y me he puesto un poquito más en itin ¡Ay! Pero mírate Tienes los mismos ojos que tu abuela Nain siempre hablaba de ti Decía que hasta cuando eras un bebecito Le encantaba que fueras tan... Elegir un rasgo ¿Ves? Ya os digo que aquí hay que tomar decisiones Disfruta comiendo tanto como cocinando Más dos al cocinar Probabilidades al usar manos... Menos ingredientes al cocinar ¿Ok? O sea, esto viene bien Por si hacemos cositas de cocinar Nos gasta menos Eh... Al cuidado de los gatos Más uno A liberación de estrés para gatos Porque esto es un café de gatos No va a haber muchos gatos Entonces habrá que cuidar gatos Y tienes facilidad Para hacer sentirle a la gente a gusto A ver, tengo dudas Porque vamos a atender a mucha gente Vamos a cocinar mucho Y vamos a cuidar gatos Entonces estoy entre estos dos Pues es que cualquiera está bien, ¿no? Venga, cocinar ¿Por qué cocinar? Porque como vamos a cocinar mucho Contra menos ingredientes usemos Pues más podemos cocinar Más dinero podemos ganar Mentalidad positiva de ganar Bueno, te dijo Nain a la carta Por qué vinieras Para construir una... Para reconstruir su cafetería gatuna Bueno, reconstruir Yo ya construí porque aquí no hay nada ¡Ja! Lo sabía Yo te ayudo a empezar Lo primero es coge un buen nombre Cafetería Miau Esto siempre me cuesta mucho El tema de los nombres Eh... Gato Unolandia ¿Por qué? Porque va a haber muchos gatos No se me ocurría nada Ahí lo dejo Bueno, Gato Unolandia Muy gracioso Un juego de palabras Eh... Bueno, si tú lo dices Si eso es lo que es Porque yo no lo sé Desde que era pequeño Nunca pillo los juegos de palabras Oye, es el sonido característico De los maullidos de los gatos Tres bolitas de pelo Asoman la cabeza Al otro lado de los árboles Tres gatetes Uy, algunos de los gatos son callejeros Deambulan por gatelón Vale, lo que se perfecta Para que adoptes un gato Bike Si quieres una cafetería gatuna Necesitas gatos Hombre, Gatulandio O sea, Gatulandia Cafetería No sé cómo le llama esto Pero sin gatos no hacemos nada Ahora mismo solo tienes un sitio Para un gato Y ya ampliarías la cafetería Y sacarás a eso de la calle Más adelante O sea, vamos Que nos ha traído aquí Para que limpiemos La ciudad O el pueblo Como quieras llamarlo De gatos, ¿no? Me parece estupendo Tenemos tres para elegir Estómago diminuto Necesita... No necesita comer mucho Menos una necesidad de comida Se limpia sin ayuda Menos una necesidad de incontinencia Oye, pues escucha Que se limpia sin ayuda Está bastante bien, ¿eh? El no tener que limpiarle yo Y se pase el día ronroneando Menos una necesidad de estrés No sé cuál coger A ver, así por posición Este me gusta más, ¿no? Que se le vea así como de pie Más el belto Imagino que se irán moviendo Para arriba y para abajo Vamos a coger el que no necesita Que le limpiemos Venga, blanquito Vamos a empezar con uno blanquito Te has ganado la confianza De este gato Quiere que lo adoptes Ponle un nombre entrañable Se va a llamar... Escucha Nombre más entrañable imposible Me limpio... Solo Me limpio solo Ahí lo tenemos Sí, señor ¿Esto qué es? Es un trotamundos Vale Ok Este dijéramos que es para los trotamundos ¿Vale? Vamos a tener gente que es trotamundos Bueno, ahí iré subiendo un montón Vale, me limpio Se llama me limpio Ok Creo que se fía de ti Tienes... Vale, ok Perfecto Abuelita, gatos Todo va bien Ya sabes que el trotamundo un poquito... Vale Ya ves que la tormenta ha destruido un poquito la cafetería Tanto que no ha quedado ni rastro Por lo menos conseguí salvar algunos muebles Ha recibido algunos muebles del aspecto cutre Ojo, cutre Aunque creo que necesitas más sillas Pásate por la decoración de Groove En el pueblo para comprarlas Tenemos que ir a unos sitios para comprar cosas Eh... Muy bien Procurad venir más tarde Vale, sí que vendrá más tarde Venga A coger la cafetería Ok Venga Objetivos Forrarnos Controle WSD Pim pam pum Gore Gore y chimpun No, vale Perfecto Ya nos iremos enterando Ok Vale Colocar cebo Tenemos un gatillo Modo inspección Perfecto Lo tenemos Vale, aquí un montón de cosas ¿No? Me ponen aquí para decorar Esto es lo mismo de antes ¿No? Perfecto Ok, ok, ok Diseño Vale Eh... Diseño Tengo un gatillo para gatos Decoradero Construir Decorar Vale Esto es un gatillo para gatos Que tengo Bueno Construir y decorar Construir Vamos a construir Vale, aquí arriba De toda la izquierda Tengo un poquito Lo que viene a ser materiales Que cada cliente nos va a dar Un tipo de material diferente En el cual Bueno, pues Agua Requiere fregadero Vale Ok, perfecto Bueno, ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Eh... Bueno, aquí tapo yo cosillas ¿Vale? Pero bueno Esto básicamente me pone Vamos a... Voy a quitar un momento ¿Vale? Perfecto Vale Ahí para que lo veáis abajo a la derecha ¿Vale? Ahora me vuelvo a poner Y si no me cambio de lado Una de dos Pero bueno Para que veáis un poquito Coste de construcción Todo esto cuesta ladrillitos ¿Vale? Ladrillitos que tenemos aquí 400 materiales Y luego la decoración Que bueno Pues te viene la cantidad Que es cada cosa Para ponerla ¿De acuerdo? Vale, dicho esto Eh... Ok ¿Cómo es esto de amplio? Uh... Se ve... Se ve amplio ¿Eh? Se ve amplio Vale Tenemos madera Tenemos este suelo A ver este suelo ¿Qué tal? Vale Estos son 43 66 102 Estos son 225 Vale Eh... Por favor ¿Podemos volver a la construcción? ¿Hola? Vale Ok Perfecto Eh... El suelo de la cocina Me gusta Nos quedan 82 Vale Eh... Esto... Vale No se construye Eso que se comprará ¿Hago la cocina más grande? O pongo un poquito más O amplio esto un poco más A ver Son 102 Ya no me vale Vale Pues me quedo con 82 Por lo que pueda pasar ¿De acuerdo? Y vamos a poner decoraciones Ventanas Vale Ahí no te deja Ahí tan Vale O sea que por dentro No se puede poner ventanas Tiene que ser por fuera ¿No? Pongamos la puerta Pregunta Tengo una mesa cutre ¿No? Vale La puedo poner Aquí de momento Tengo tres sillas Vale ¿Cómo giro esto? Vale Perfecto Ok Vale No tengo más mesas Con lo cual Vamos a hacer una cosa Como no tengo más mesas Vamos a ponerlo así Dos sillas Tal tal Vamos a poner aquí Una ventana Los laterales No se puede ¿No? Vale Y aquí vamos a poner La otra ventana Perfecto Tenemos una puerta Para que entre la gente Tenemos una alfombra Topocha Que tengo que ponerla Inclinada ¿No? Luego me da otra Historia Bueno Bueno Topocha En todo el medio Venga Tenemos otra silla más Vamos a poner Aquí Perfecto No Bueno Si la voy a poner aquí ¿Por qué? Porque si no No puedo llegar a este de aquí Se me colapsa el asunto Tenemos comida para el gatuno Tenemos un fregadero Y tenemos un rosal Que hay que ponerlo fuera Pues a lo de la entrada ¿No? Que se vea bonito Vale Ok Todo hecho Listo ¿Qué más tenemos? Coste de destrucción Nada Y esto ya sería Otro histórico ¿Puedo ampliar la cocina? Ampliamos Son 16 cada uno Así de momento está bien Vale Comida para gatos Tal, 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 tal Salir de modo diseñador Vale Pues ya estaría Gatito Vamos para adentro Oye La puerta no la he puesto Sí Se supone que la puerta está aquí ¿No? No se ve la puerta Pero se supone que la puerta está ahí Publicidad Personal Gatos Menú Vale El menú El menú que tenemos es agua O sea, no hay más No esperes ningún elogio Fregadero Habilidad de cocina Uno Ok, perfecto Bueno Primer cliente Hola señor montañero Le vamos a tomar nota Un vasito de agua Mira el gato como rápidamente va a entretenerle Perfecto Cogemos un vaso de agua Y te damos un vaso de agua Habilidad Uno de tres Hombre, para servir un vaso de agua Entre tú y yo Mucha habilidad Tampoco hay que tener ¿No? Nuestro segundo cliente Otro montañero Como le gusta beber agua A estos montañeros Si supieran que la puede tener de casa gratis O de cualquier fuente Mira, está encantadísimo ese ¿Eh? Muy bien Mira el gatillo Mira el gatillo Vamos a hacer su función Soltar la pasta ¿Eh? Pero bueno, gato Limpiar derrame Un plátano ¿Quién ha tirado un plátano? ¿Quién ha sido el cerdo? Este que se ha ido seguro Se ha ido corriendo por eso ¡Oh! Hola Charlar Esta quiere charlar Viene a charlar nada más Buenas Madre mía Qué ilusión Me hacía conocerte Mike Carla Alaya Me llamo Carla Alaya Puedes llamarme Carla o Alaya O las dos Te voy a llamar O Soy la dueña del emporio de mascotas O sea, aquí en el pueblo Tenemos muchos artículos útiles Para... Vale, esta es la que nos vende cosas de mascotas Perfecto Gracias Lo haré Entiendo que quizás te sorprenda Pero en realidad soy una bruja Bueno, pues haz magia Y haz que tenga muchos gatos De hecho Vale Brujas jardineras Seguro que lo más... Gatulandia Gatulandia El nombre que le hemos puesto a esto Las brujas solemos pagar en delicioso néctar Vale Cada tipo de cliente nos va a dar un tipo de recompensa Van a pagar, dijéramos, con una especie Hay muchos tenderos en el mercado de alimentación Que se pierden por él Permite el néctar para sus recetas e ingredientes culinarios Si queremos más recetas La brujita O nos la va a dar Si quieres abastecer a Gatulandia De bebidas y alimentos nuevos Te aconsejo que te anuncies en brujas Para recibir algo de néctar Bye Por mi parte Venir aquí a Gatulandia más a menudo Vale Espero venir y esas cosas Y viene y... Has conocido a Carla Laya Más comúnmente conocida a partir de ahora como... Bien, perfecto Y quiere... ¿Qué quieres? Tomar nota ¿Qué quieres? Si... Si... ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? Lo tengo, toma Mira, para ti Le hemos dicho No tengo eso ¿Quieres un vaso de agua? Sí, toma, para ti un vasito de agua Bueno, cliente Es lo que os decía ¿Vale? Los tratamundos nos van a dar tela Los artistas nos van a dar joyas Los punky nos van a dar materiales Las brujas, néctar Los pescadores, pescado Y los negociantes nos pagarán con oro Sigamos Muy bien A tope, vamos Otro cliente Esto no para Esto es un id, 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 id Toma, crack Otro... 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 Waterage ¿Lo quieres con hielo o sin hielo? Si es que he sobrado Tengo de todo ¡Ja! Pobrecillo Bueno, y por cierto ¿Esto que le he puesto aquí de comida? ¿Hay que tocarle algo? No, no Para que coma y ya está Gatillo, ¿qué haces con la vida? Entreténme a los clientes ¡Ah, sí me gusta! ¡Trabaja! Que no te he cogido de la calle Para que estés aquí viviendo la vida Otro más Venga, vamos a tope, eh Pásate cuando quieras Por el Emporio de Mascotas En realidad no tengo muchos más clientes Bueno, pues hazme un prezo especial, eh Que va a ser el único que te compre Mira cómo llaman a gatillo Toma Te sirvo un agua Ahí lo tienes Perfecto ¡GATO! ¡A TRABAJAR! ¿Qué haces ahí quieto? ¡A TRABAJAR, GATO! ¡Eh! ¡No me huyas! ¡Trabaja! Cuchicuchi le ha dicho Que no te estés ahí quieto Que trabajes Mira, ese ha sido con un 7 Que no te quiero acariciar Que quiero que trabajes Así me gusta Vale Llegó el ocaso Y hoy es un aullido Entrecortado en el exterior Bueno Cuidado La bestia feroz Cuando abre la puerta Para ver si es un gato callejero Una figura oscura Se precipita al interior de Caturnolandia ¡GATO! ¡ATACA! ¡UN GATO NEGRO ANCESTRAL! ¡CUIDAO AÍ! ¡Toma asiento en tu cafetería Y te observa Con sus enormes ojos amarillos! Bueno Cuidado que viene la posesión del pueblo Tú El que se cargó mi abuela ¡Iiii! ¡JAJAJA! ¡BUENAS! Claro Tú ves un gato así Y lo mejor es que él te responde ¿No te ha sorprendido? ¿Ser diminuto? ¿Ser diminuto? Es un gato de mierda ¿Te pareces a tu abuela Nain? ¿Te has comido a mi abuela? ¡Dímelo de verdad! ¿Te has comido a mi abuela? Me sorprende encontrar abierta su cafetería Estoy seguro de que esto será obra tuya Los gatos que han escogido este lugar como refugio Tienen suaves las patas Lleno el estómago Y bigotudos los bigotes Este te refieres, ¿no? Esto me complace Ser diminuto A que te piso Te piso el cuello Y te enseño que eres diminuto Tengo Tengo algo Que agresividad, ¿eh? Tengo algo que quiero mostrarte Sígueme si eres tan amable Vamos a ver Analicemos la situación Viene un gato En el cual te habla ¿Vale? Tiene los ojos amarillos Que parece que estás poseído Y lo primero que te dice es Sígueme ¡Claro, hombre! ¡Claro! Te seguimos al santuario ¿Cómo no? ¡Santuario Gatuno! Sigues al gato oscuro A un claro escondido En lo más profundo del bosque Allí encontrarás Lo que parece ser Una especie de santuario antiguo ¿Te das cuenta ser diminuto? ¿Ves como Gatunolandia Y sus gatos disponen De un deleite Para los humanos De Caterworld? Por el bien de este santuario Te ruego que sigas así Llena de deleite Sus corazones Y consigue que te ayuden A reconstruir tu viejo santuario En toda su gloria Hazlo Porfa Hombre Si nos lo pedimos Porfa Venga ¿Qué es este santuario? No sea que me vayamos a invocar Al gato del mal Y quiera comerse la ciudad ¡Miau! Esa historia te la conté Debido a su tiempo Ser diminuto curioso Pero has de saber Que este es el proceso Para cuidadores de gatos astutos Como tú Ser diminuto Como me vuelva a llamar Ser diminuto Es que le piso el cuello Le agarro así de las orejas Y se las pongo Torcidas Según se vaya reconstruyendo De santuario Estoy convencido De que disfrutarás Pingües ¿Pingües? 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 Me ha dado cantidad de deleite Deleite son corazones Que vamos a ir ganando Cuando nos vayan dando Y si puedes Y si pruebas a empezar Un proyecto ahora mismo Ser diminuto Dios Es que Le voy a enganchar Del cuello Y le voy a meter una jaula Vendrá a verte Cuando hayas conseguido Avanzar un poco Bien Y aquí tenemos Lo que viene a ser Un árbol de habilidades Ya os dije Que esto no va a ser Una cafetería normal Y corriente Aquí vamos a ir Ampliando cosillas Bueno Hay un montón de historias ¿Vale? Desde decorados Gatos Areneros Comidas Historias Pero yo me inclino Más por servicios ¿Vale? Porque los servicios Es contratar a personal Que van a hacer las funciones Y vamos a dejar de hacerlas nosotros Con lo cual Viene muy bien ¿Vale? Yo creo que esto sería Más asientos Añade cuatro espacios Para el límite de sillas No, no Yo quiero desbloquear El tablo de anuncios De la comunidad Añade un espacio Para el límite de personal Por favor Empecemos con eso ¿Puedo activar más? ¿Seguro que quieres iniciar El proyecto más asientos? Confirmar Ah, se cambia No, no, no Me quedo con este Vale Necesitamos conseguir Cien corazones Teniendo en cuenta Que nos estaban dando Cinco, siete Así Pues tampoco creo Que tardemos demasiado Para desbloquear El primer servicio Y luego pues ya Ya iremos viendo ¿No? ¡Perfecto! Saltar a la mañana No hay que hacer nada más Está todo hecho No hay que limpiar No hay que hacer historia Ni nada Saltamos a la mañana Mira, ¿Veis? Siete, siete, tres Siete, siete Y encima Estos corazones ¿No los llevamos ya? Del tirón O habrá que reiniciar Bueno Aún tienes tres espacios Para sillas disponibles Consejo Aún tienes dos espacios Para gatos Disponibles Compra cebos Para gatos callejeros En el emporio mascotas O sea que tengo Para un par de gatos más Eso está bien Eso está bien Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ir al pueblo Y aquí efectivamente Tenemos que ir a los sitios Artículos para gatunos Cebo para gatos callejeros Cuenco de comida Tengo que tener Gatos hervidos dos O sea que con un cuenco Tengo para dos gatos Bien Atrae a gatos callejeros A la gatita de comida básica Perfecto Tengo doscientos En este caso de pescado Vamos a pillar uno Uno de momento Esto nada Esto nada Esto nada Por el momento Perfecto Volvemos al mapa Vamos al mercado Mira receta de pretzel Esto es lo que me pidió la brujita ¿No? Requiere fregadero Vale Lo ponen aquí abajo Requiere ir fregaderito Con lo cual Estoy por cambiarme al otro lado Ok Así tapo al careto este Que tampoco nos hace Bueno La receta de pretzel Con fregadero ¿De acuerdo? Fregadero está bastante bien Cosas que necesiten fregadero Máquina de café Habilidad para cocinar uno Máquina de café Máquina de café Receta de café solo Ok Y aquí que tenemos Granos de café Hierbas tal tal Lo que he comprado Ponía que necesitaba pan Así que Vamos a comprar Esto es con Vale Dos de pan Está bastante bien Y de momento Pues ahí no podemos hacer más Con lo cual está bien Y vamos al movilario Y aquí tenemos Ah mira Máquina de café 65 O fregadero grande Es que si hago click Voy a comprar fregadero grande Y realmente no me interesa Porque actualmente Pues no tenemos A ver Caleta grande No me interesa Cuadro raro Estantería gister Tampoco me interesa Mesas Hombre Decía que teníamos hueco Para dos sillas más ¿De esto cuánto tengo? Vale Yo creo que una mesa más Si que se puede poner Vale Sillas Sillas Contra más sillas tengamos Mejor Silla mágica Silla de bar O silla clásica A ver Voy a pillar la silla mágica Porque como esto es un juego Un tanto extraño Nunca se sabe Silla mágica Vale Y aquí el fregadero Que esto es con Con joyas Máquina de café Vale Pues si pillo la máquina de café Significa que Si me voy aquí Receta de café solo ¿Cuánto tengo de esto? O tengo bastante A ver Café solo Y ahora tengo que ver Porque tengo 110 Podría comprar Como mucho A lo mejor estas dos Y dejar la receta Espresso de café italiano Para otro momento Claro Que el café Necesita granos de café Entiendo Entonces hay que comprar Granos de café Con lo cual Ya se me va un poquito Vale Pues Dos granos de café Perfecto Y a ver Receta de infusión Necesita hierbas Té negro Hojas de té Estoy diversificando Mucho quizá No lo sé No lo sé Si estamos diversificando O no Porque ahora tendría Que comprar La máquina Bueno La máquina de café ¿La tenemos o no? Si no La hemos comprado aquí Vale Bueno Vamos a volver ya Que ya hemos ampliado Muchas cosas Quieto un momento Antes que venga Pipi Cazas Largas A ver Tenemos La mesa La vamos a poner ahí Donde está el gato La silla Que la vamos a poner Tal que aquí Para que lo sea práctico Y ella pueda mirar Por la puerta O por las ventanas O por lo que dé la gana La máquina de café Al lado del fregadero Para tenerlo Esto vamos a poner ahí Perfectísimo Perfectísimo Va bien ¿No? Vale Rascadores Uno La mayoría de los gatos Necesitan uno Pero Algunos requieren más Ya Pero esto de rascadores Cero Vale O sea que necesito cosas Para los gatos ¿No? Para rascadores Y platos de comida Ok 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 Eh ¿Cuál es la partida? Vale Hay un otro guardado Perfecto No sé Ya que estaba aquí Renudar Renudar Quieto Quieto Salimos Muy bien Muy bien Publicidad Tal tal Tocamundos paga con tela Néctar Vale Ok ¡Hola! Esta es otra del pueblo A ver ¿Tú qué me vendes? Personal Ah mira La jefa de personal Bien 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 Persona Hola Oye Espero que no te importe Lo que te diga Pero lo que estás haciendo aquí Es muy inspirador De verdad Espera Que se me ha quedado Se me ha quedado esto pillado Porque me han salido las dos cosas a la vez Y ya se nos ha ido ¿No? Menos mal que acabo de guardar Tú Locura ¿Eh? Locura Tú Ah que tengo que contestar No sé No sé dónde ponerme Porque molesto en todos los lados Tío No le veis la cara Porque molesto en todos los lados Es una cosa increíble Vale Así Así sí Achichi Achichi Bueno Hola Oye Espero que no te importe lo que diga Pero lo que estás haciendo aquí Es muy inspirador Creo que aún me queda mucho por hacer Sí Es verdad Pero Imagínate todas posibilidades Que presentan Una obra inacabada Es lo más divertido ¿No? Me llamo Finley Y bueno Con poco música No por dinero ¿Eh? A no ser que Bueno Pues cuente la suscripción De patrocinadora De mi madre Morre como fresquito Apuesto a que te esperabas Que hubieran muchos artistas En Caterwool Mucha gente creativa Se muda aquí Para concentrarse en el trabajo Caterwoollandia Es muy relajado Apuesto a que les encanta Los artistas Podemos conseguirte joyas Los artesanos Decoración Group Cobran joyas Bla 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 Por esto Si quieres amor En tu cafetería Anunciate a los artistas Y acte con unas cuantas joyas ¿Vale? O sea Si nos anunciamos En alguna categoría Va a venir más de esa gente Para conseguir más materiales De ese tipo Tenerlo en cuenta Por casualidad Tienes café Si no es así No olvides comprar La máquina de café En la tienda de Group Después de comprar la receta La acabo de comprar Al mismito Me encanta venir aquí Vale Me va a llegar Mejor Me parecía genial Lo mismo digo Venga Hasta la próxima No tengas que tomar café Ya que has venido Ok Bueno Y esto es un poquito De los habituales ¿No? Algunas mejores De santuario Bla 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 Personal Bla bla Ok Toma Y el primer cafecito Para la señorita De pelo azul Ahí lo tenemos Muy rico Gato A trabajar ¿Cómo? ¿Raun? ¿Me ha dicho Ra? Toma Estos Toma Un cebo de estos Para que vengan más gatillos Eh Aquí Toma Muy buena señor ¿Qué tal la mañana? Un poquito de agua Genial Ole Mira el gatillo Vamos a jugar solo Se lo pasa pipa El gato Esta también nos va a vender algo Tengo la impresión ¿Eh? ¡Ay! ¿Ah no? ¿Quieres tomar café? Toma Un cafecito ¡Ay! Menos mal que hemos comprado Mira ocho corazones Muy rico Muy rico Lee muchos libros A mi solo me gusta Un género concreto Yo misma Vaya Un poco narcisista Eh Gatos callejeros Adopción Voy por ello Toma el café Voy para abajo Espera Un segundo Gatos Tengo clientes Que atender Vale Agüita Siete corazones Muy rico Muy rico Puntuación alta Siempre puntuación alta Perfecto ¡Eh! Que me ha asociado esto Pero bueno Será asqueroso Gatillos Señor Ahora les llevo su café Vale Tres gatillos Habrá que coger uno Como antes ¿No? Pero pone Así A la derecha lo pone Vale Al final No me he vuelto a poner Vale Me quedo por aquí Pero un pequeñito Vale Al final se me llevan las cosas Elige un gato Que quieras acariciar Eh Teníamos uno blanco A ver Este Este es de comida Este es algo de sueño Ah vale Eh Se asegura que todos los gatos Tengan comida Se pasa el día ronroneando Vale Este Este que gestiona Gestionar Hombre Este que gestiona Hay cosillas Cerrar ¿Por qué te vas? Se ha ido Ajá Ajá Venga Toma Ajá Ajá Claro Conforme me hablan Y esto ¿Qué pasa? Esta mesa no ¿No? Ocho ahí Ocho Ya tengo 22 Loco Eh Mis primeras rosquillas Ajá Ajá ¿Cómo se lo pasa? Toma una rosquilla Cuidado que la silla es mágica Eh Ojito con eso Eh Una silla mágica Siempre tiene que dar algo de Es un Es una bruja No sé Oye Vienen a saco a la gente Ajá Ajá Toma Ajá Ajá ¿Cuánto llevamos? Uh Media hora loco Media hora loco Vale Pues yo creo que lo voy a ir Bueno En cuanto acabe el día Lo dejo Personal Por cierto Personal Yo Mejorar Punto de formación Ok Si es que hasta Hasta nos mejoramos Nosotros mismos Determina limpieza De la suciedad Pipí Gato Basura Acelera la toma de notas Cada persona charla Con los clientes Determina la rapidez Con la que puedes Reparar el equipamiento Roto Determina la calidad De la comida Y la rapidez Que sirven los platos Determina la capacidad De este trabajador Para cuidar los gatos Vamos a tomar Notas más rápido Si tomamos notas Más rápido Atendemos más rápido A todos los clientes ¿Estáis todos atendidos? Vale Este estaba a medias O si Estaba terminando De dar El agua Ah ¿Puedo pasar entre medias De ellos? Ah si Ah que bueno Vale Perfecto Rojillas Bueno Mira ahora Mira ahora Mira ahora Como sirvo Mira ahora como sirvo De rápido Vamos Gato Trabaja Trabaja gato Venga Trabaja Dejate de ronear tanto Y trabaja Vale mira Hambre Por uno Habilidad para cocinar Tres Tal 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 Activación 50% Y ahora Gatillo Es que cuando tu trabajas Va mejor la cosa 50% Que tengo aquí ¿Otro punto para mejorar? Vamos a tope Vale Vale Que me sub Nos centramos en algo O Vale Tenemos bastante rapidez Vamos a ponernos uno Uno más en este Para tener 3 y 3 Y vamos ahí a tope Con todo Eso es Eso es Vale Oye Y si quiero contratar Yo a gente ¿Cómo lo hago? Ah tengo que completar esto ¿No? Vale Perfecto Bueno parece que ya acaba la cosa Señora por favor ¿Se puede ir a su casa? Venga 5 corazones solo Lárgate a tu casa ahora mismo Acaba ya el día ¿No? Cerramos Son las 7 No voy a fijar esto Son las 7 Saltar a la mañana Perfecto Vale Ok Ok Pues lo vamos a dejar por aquí Yo creo que un par de días Hemos conocido a gente del pueblo Tenemos tienda Ya sabemos como ganar Distintas cosas Iremos aprendiendo un poco más Tenemos gatillos Tenemos algo que poder ampliar E ir construyendo más Con lo cual Bueno pues poquito a poco Iremos avanzando Y ya os digo Haré 2-3 episodios Y a partir de ahí Dependerá de vosotros ¿De acuerdo? Si veo que hay likes Si veo que hay visualizaciones Si veo que os gusta Pues eso Y decidme en los comentarios Me gusta o no me gusta Y esas cosas gente Si me habláis Yo sé cosas Así Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!